Hola amigos del canal Clubes del Mundo. Hoy, os voy a hablar de un equipo histórico del fútbol alemán, y que cuenta con palmares de títulos impresionante. El Werder Bremen es un club de fútbol situado en la ciudad alemana de Bremen. Su nombre completo en alemán es Sportvereinwerder Bremen. El equipo verde y blanco fue fundado el 4 de febrero de 1899, con el nombre original de Fußballvereinwerder von 1899, abreviado como FV Werder. Adoptó su nombre definitivo en 1946. Actualmente disputa la primera división de la Bundesliga y cuenta con alrededor de 39.000 socios, siendo una de las 15 instituciones deportivas más grandes de Alemania. Utiliza el Westerstadion en sus partidos de local. El estadio cuenta con una capacidad para albergar a más de 42.000 personas. Su uniforme es camiseta verde con pantalón blanco. El Werder Bremen ha ganado la Bundesliga en cuatro ocasiones. En 1965, 1988, 1993 y 2004. Es el segundo club alemán con más copas de Alemania ganadas, en total 6. El último título obtenido fue la Supercopa de Alemania en 2009, título que disputaron por haber ganado previamente la Copa de Alemania el mismo año, tras derrotar en la final al Bayern Leverkusen. No obstante, su mayor éxito notorio reciente tuvo lugar en 2004, cuando lograron hacer un histórico doblete. Al proclamarse campeones tanto de Liga como de Copa. En Europa, presumen de ser los campeones de la Recopa de Europa en 1992, y de la Copa Intertoto en 1998. Cuentan también, con un subcampeonato de la Europa Lige en 2009, al perder la final en la prórroga ante el Sachtar Dones por 1-2. El rival tradicional de Werder Bremen es el Hamburgo, con quien disputa el derbi del norte de Alemania. También mantiene un gran rivalidad con el Bayern Múnich, el equipo más exitoso del país. Su máximo goleador histórico, es el peruano Claudio Pizarro con 144 goles. En 1922 se convirtieron en el primer equipo alemán, que contrató a un entrenador profesional. Con la proclamación del Tercer Reich en 1933, el Werder pasó entonces a disputar la liga correspondiente a la Baja Sajonia. Fue entonces cuando el club obtuvo sus primeros triunfos con la consecución de los títulos de Liga Regional en 1934, 1936 y 1937, consiguiendo así disputar por primera vez los play-offs de la competición nacional. Después de la guerra, adoptan de forma definitiva su nombre actual. Además, en el tiempo que pasó entre el fin de la guerra y la fundación de la Bundesliga en 1963, el Werder Bremen estaba reconocido como el gran club de fútbol del norte del país, junto con el Hamburgo. En 1961 obtuvieron su primera victoria en la Copa de Alemania, y su actuación fue lo suficientemente buena, como para ganarse una plaza como miembro fundador de la Bundesliga. El Werder Bremen ganaría la Bundesliga en 1965, en su segundo año de disputarla. Acabaron en la segunda posición en 1968, pero su actuación en la competición fue bajando de nivel y durante los años venideros pasarían a ocupar la mitad inferior de la tabla. La caída culminó con el descenso a la segunda Bundesliga por primera y última vez, en 1980. Con la contratación del entrenador Otto Reagel en los 80, el club empieza a destacar y subir de nivel. Consiguen ser subcampeones de la Bundesliga en 1983, 1985 y 1986, hasta que en 1988 logran su segundo campeonato de liga. En la Copa, conocida como DFB Pokal, llegan a ser finalistas en 1989 y 1990, y en 1991 logran ganarla. Su mayor éxito, llega con la consecución de la Recopa de Europa en 1992, con el neocelandes Brinton Ruffer como goleador del torneo. El Bremen gana al Mónaco por 2 a 0 en la final disputada en Lisboa. En 1993 el Werder conquista su tercer campeonato de la Bundesliga, y al año siguiente su tercera Copa de Alemania. Su gran entrenador Otto Reagel, dejó el club en junio de 1995 para entrenar al Bayern Múnich. También gana en ese año su primera Copa Intertoto de la UEFA. En mayo de 1999 firmó como entrenador el ex-defensa Thomas Schaaf, quien detuvo la crisis del Werder Bremen e hizo al equipo ganar la Copa tan solo unas semanas después. El año 2004 se convierte en histórico para el Werder Bremen, al ganar el doblete, es decir Liga y Copa en el mismo año. Dos años después, en 2006 consiguen su primera Copa de la Liga hasta la fecha. 2009 se convierte en otro año exitoso, al ganar su sexta Copa de Alemania, y también poder llegar a disputar la final de la Europa League, que pierden ante el Shakhtar ucraniano. Por si fuera poco, también ganan ese año su cuarta Supercopa de Alemania ante el Bayern. El himno oficial del Werder Bremen se conoce como, larga vida al verde blanco. Al ser uno de los pocos equipos que provienen de ciudades portuarias, junto con los de Hamburgo y el Sant Pauli, cada gol anotado por el equipo, es celebrado con el silbato de un barco. En la clasificación general de todos los tiempos de la Bundesliga, el club ocupa un destacado segundo puesto. En la zona norte del estadio se encuentra desde 2004 el Busseum, el museo oficial del club, en el que se exhibe el palmarés conseguido por el equipo a lo largo de su historia. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.